Buenos días y de lo luego agradeceros que estéis hoy aquí para dar este pequeño homenaje e íntimo a don Francisco Eublete. Entonces, bueno, me gustaría transmitir el siguiente mensaje. Ante la reciente y urgente iniciativa de un grupo de estellicas, este ayuntamiento ha considerado oportuno realizar un sentido y merecido reconocimiento a don Francisco Eublete Calleja por su intensa, extensa, valiosa, decisiva y altruista labor en pro del folclore de Estellés. La falta de tiempo en las circunstancias han hecho que este reconocimiento sea sencillo e íntimo, pero por ello no está a falta de sinceridad, cariño y autenticidad. Espero que don Francisco se lo merece por muchas razones y lo hago mío con la mejor voluntad. Francisco nació en Estela 30 de agosto de 1912, ciudad en la que falleció el 10 de diciembre de 1999, año santo compostelano a los 87 años de edad. Fue durante algo más de 30 años secretario municipal de Estella. Su cabeza era un polvorín de iniciativas y siempre desarrolló una intensa y policía cítica actividad. Trabajó con tenacidad por Estella y Navarra, por el folclore y la cultura de nuestra tierra, por sus fuertes, por el camino de Santiago, contagiando e ilusionando a muchas personas, autoridades e instituciones, cercanas y lejanas y además me consta que lo hizo con una generosidad y constancia extraordinarias. Danzari desde su juventud, impulsor y director del Grupo Folclórico Municipal de Estella, primer grupo folclórico municipal de Navarra, ya que fue creado en 1945. Fue autor de una colección de danzas propias que nacieron en la década de 1950, que pasaron de ser parte del repertorio del Grupo Folclórico Municipal a valioso y imperecedero legado de Estella. Esas lanzas son la J. Fandango de Estella, la J. Navarra, el Desmayo, las Jalejiras Estellesas, el Baile de la Balsa de Parroba del Río y el Baile de las Ballistas de San Juan. El grupo La Raiza estrenó el Baile de la Balsa en las fiestas de Estella de 1956. Francisco contó con un colaborador extraordinario, el padre Hilario Lazarán, que por encargo del coreógrafo compuso diversas extraordinarias melodías. La música del gran Gaitero Estella es Julián Romano y la del padre Hilario son el pilar sobre el que se sustentan las coreografías de Francisco Verónimo. A lo largo de estas jornadas, los grupos folclóricos, a cuyo mantenimiento y perfección tanto ha contribuido la sección femenina, interpretaron típicas danzas navarras con la finura y el encanto tradicional que caracterizan estos bailes. La música del gran Gaitero se puede decir de Francisco Verónimo es lo que en su día pusieron de manifiesto nuestros antecesores en este ayuntamiento. Así lo recoge el historiador don José Goñi, en la acta en vídeo. A petición propia, por el amor de 30 años de servicio y haber cumplido los 60 años de edad, el ayuntamiento le concedió la jubilación en 1974 por medio de un acuerdo que decía La Corporación Municipal de esta ciudad, al recibir la solicitud de jubilación del señor secretario, desea hacer constar en acta las cualidades que de siempre han concurrido en la persona de don Francisco Verónimo, hombre íntegro, enamorado de su ciudad, trabajando por su mejor desarrollo y prosperidad en todos los órdenes. Fue un Estellés que echó todo su corazón en pro de su pueblo. Sobresalió especialmente la recuperación del conjunto monumental de la ciudad con las obras realizadas en inteligente política con la Dirección General de Arquitectura, con lo que ha ganado para Estella un gran prestigio cultural, histórico y social. Fue el creador de la Sociedad de los Amigos del Camino de Santiago, Centro de Estudios Jacobeos, sociedad declarada de utilidad pública a la que se concedió recientemente la placa de plata al mérito turístico. Con la celebración durante 12 años de las Semanas de Estudios Medievales y las Semanas de Música Antigua, dio a conocer el nombre de Estella por todos los ámbitos culturales de España y del extranjero. Fue igualmente un entusiasta del folclore estellés y principal mantenedor de las celebradas danzas del baile de la era y otras. Fue en suma un hombre que dedicó lo mejor de su vida por Estella y para Estella, por lo que al momento de su jubilación este ayuntamiento le rinde el merecido homenaje, con el natural entusiasmo, al que durante 30 años tuvo la responsabilidad y la difícil tarea de la Administración Municipal de su ciudad, deseando disfrute durante muchos años su bien merecido descanso. Considero que ese acuerdo resume con un acierto la polifacética y extraordinaria actividad de don Francisco y el sentir de la Corporación Municipal coetánea a él. Y por ello, además, hago mío los sentimientos y manifestaciones del mencionado Acuerdo Municipal. Gracias, don Francisco, por su extraordinaria labor en problefaltura de Estellés. Tiene el nuestro y mi sincero reconocimiento que hoy hago y hacemos llegar a su familia aquí presente. Felices fiestas y muchísimas gracias. Los danzarines de Estella actúan ante diversos monumentos y lugares de la población. La Virgen del Puy, su patrona, recibe así su ofrenda y homenaje. Estella vuelve a demostrar un júbilo por el acontecimiento con el baile de la era y la ajota vieja sobre las losas del atrio parroquial de San Miguel. Así se ha celebrado el pacto de fraternidad entre dos ciudades situadas a ambos lados de la frontera pirenaica. Bueno, yo creo que estas cosas son de reconocer, de poner en valía y en valor vuestras aquellas personas que han hecho muchísimo por Estellín y yo creo que este manjo lo merecéis. Gracias. Seguro que la recató está allá arriba. Yo se voy a poner primero en el video. Sí. Lo que habíamos preparado en nombre de la familia es lo siguiente. Querido alcalde, querido amigo Gonzalo, en nombre de la familia Beruete, muchas gracias. Es que ricasco. Agradecemos de corazón este reconocimiento que se hace a Francisco Beruete por su labor en pro de folclore estellés, tanto a usted, alcalde de la ciudad, como al excelentísimo ayuntamiento, a los promotores del mismo y a las personas que lo hayan apoyado. Hoy, en la Plaza de los Fueros, cuando a la una de la tarde y al son de las gaitas del tambor se dance el baile de la era, no estarán solos los danzares allí presentes. Estarán además acompañados por un grupo folclórico celestial, formado por un buen número de danzares estellicas, pues allí arriba están gran parte de las personas que formaban el grupo folclórico municipal de Estella, como los padres de Yolanda y la familia de Félix y otros estellicas. Estos danzares que como ellos también bailaron el baile de la era en la Plaza de los Fueros. Desde arriba les acompañarán y nos acompañarán unidos, sonrientes y felices. La familia Beruete considera que este reconocimiento no es exclusivo a Francisco, sino a todos y todas las danzares y gaiteros de Estella, a las personas que a lo largo de muchos años colaboraron y han colaborado altruistamente en pro del folclore estellés y de Terrastella, en pro de nuestro folclore con palabras mayúsculas. A usted, querido alcalde, a todos, a todas y a todos los concejales que forman el Ayuntamiento de la Ciudad, les deseamos agradecidos lo mejor. Felices fiestas en honor de nuestros patronos, la Virgen del Puy y el apóstol San Andrés. Muchas gracias. Aisurenzúa. Y les agradezco. Aplausos. 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 Aplausos.